Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Patogen X y para ver este jueguecito vamos a darle a New Game No se que dice, es que tampoco me interesa Eh, ya hay fuego ahí, ya hay fuego, ya empieza a ver, ya empieza a ver No me interesa, si que habla de esta señorita Hola mucho, hola mucho Si que habla Hola, por aquí se ve que no se puede pasar Uy, rompe esto Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado Más munición, bien, bien, bien Hay que apretar la C, pues yo aprieto el control Mira esto por donde ¿Por qué? Porque soy así de chulo Aiden, estás cerca de la entrada La puerta debe estar al final de esta calle Llega hacerlo, lo siento Tiene un sueño muerto Tiene un sueño muerto, míralo Tiene un sueño muerto, sí, tiene un sueño muerto, pobre A ver No se que ha sido eso No ha saltado, eh Tiene guaitas Tías Aquí tira piedra A ver este video Tiene un sueño muerto Tiene un sueño muerto ¿Ves alguna otra forma? Ah, yo creo Sí, tira la entrada Sí, tira la entrada Tiene un sueño muerto Tiene un sueño muerto Vea si puedes abrirla Tiene un sueño muerto Ah, vale Se han abierto ahí una entrada Vale Son gente muy atenta Este no se rompe Vale Pues nada Estamos dentro ¿Hay algo aquí que podamos lootear? No Vale Algo que... ¿Qué? A ver Dejad ya de gritar, cojones ¿Así no es que sois? Ostias A ver Mmm... Vale Nada por aquí Nada por allá Me cago en todo Me cago en todo Esto es Mira más munición De la pistola Copy that Let me know when you're inside Affirmative Over and out Vale F No A ver Que explotar esto Fija Ya te lo digo Mira, mira Ay, ay, ay ay A la tumba A tomar posada con la puerta Si es que encima no Vale Que bien Bien, bien, bien bien, bien Hemos llamado bastante la atención Ya os lo digo yo Esto ha llamado la atención De cualquier cosa O sea, por aquí el lado Más municiado Más municiado Venga, uve A ver tío Que están gritando todo el rato Tío Pensaos Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, por aquí es, por aquí es, por aquí es. Sí, 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 sí. No, esto no era, no era, no era, no era esto, no era esto. Algo por aquí, aquí esto se rompe. Sí, me da munición. Te voy a tope, te voy a tope. Dame esto. No, no lo hago. Vale. Pues nada, a ver. Esto es por aquí, digo yo. No, no es tan decidido, mirá lo de él. Estoy bien. Los locales no me dieron un bienvenido. No sé qué tipo de criatura era, pero tenía que matarlo. No sé si lo tengo. What you just killed was no longer human. ¿Por qué? Judging by the map, you should be near the elevator that will take you to the bases underground bunkers. ¿Qué es? Meancho. Uf, ya empecé. Ah, nunca en mat. ¡Vamos! 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 ¡Vamos de aquí! a esta ni para atrás a ver a ver oye y ao bien vale vale pues rompo esto y pilla la policía bien no se que ahi están gritando no se que les hacen pero están gritando por rato ehhh mira esta caja se rompe a ver no me da nada vale a mi no me da nada esto se abre o no se abre mmm a ver si es de basura a ver porque me pone musiquilla de esta si en plan que no se abre a ver a ver a ve a ve a ve a ve No me muevas tanto la cabeza, tío, me haces fallar, joder, esto ya luego no veo nada, no, no te me quedes aquí, no te me quedes aquí, me voy a romper esto, eh, ¿dónde está? ¿dónde está el que grita? ¿dónde está? Y vale, me voy, sí. ¡Capum! Jeje, molata. Uuuh, no te has destruido nada, eh. Y no te he pillado, y no te he pillado con la explosión. Vale, a ver No hay nada aquí A ver Aquí hay una de esto Muy bien, pilla esto ¿Has pillado? ¿No? ¿Ya no puedes pillar más? Vale Vale Aquí no hay nada Bueno, espérate, espérate No hay nada ¿Aún? ¿De dónde? Mira aquí, esto se rompe Coño Vale Eh, eh Vale, que me estoy disparando, eh Escuchad que me estoy disparando ¿Viene eso? ¿Viene eso qué? Ahora ¿Había algo por aquí? No, no hay que venir Sabemos que podemos pasar por aquí Digo Mira, esto se rompe Y da cositas Super bien Y ahora Esto nos explota Esto nos rompe Podemos saltar Podemos saltar, vale Y... No me sirve Vale Saltamos Lo quitamos Y lo sacudamos Y lo sacudamos Entonces Cuidando Ah, vale Sabes que no le daba Muy bien Vamos a la cabecita No Eh, eh Este escupe Nadar, eh El puta Nadar El puñetero Asqueroso Hostias Vale No Alguna Está cagado ¿Sí? ¿Chachilesín? ¿No? ¿Niguna caja ¿Chachilesín? ¿Esta es que se rompen y dan cositas? No Chis A ver Esto está chulo Mira, esto está bien hecho ¿Me parece que esto está bien? Está muy bien hecho Este Cuecilla A ver Eh ¿Esta caja se rompe? No se rompe No se rompe No se rompe Ackerman Ya estoy en el elevador No se rompe Bien, voy a empezar El elevador Está activado No se rompe ¿Tienes problemas? ¿Tienes problemas? A few infectados No 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 Ok 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 I just don't want you back in the body bag I think I'd agree with that Ok Let's focus on the mission, Clark Yes, sir I'm on it No is a que hacer ahora Qué... Qué hacer Ah, vale ascenso O montacargas Vale Vale, vale Ahora lo pillo, lo pillo, lo pillo Vale Ok Ackerman I'm in the elevator Copy that Sending me down Es que habla mucho esta señorita, habla mucho esta señorita, habla mucho, estoy nervioso Marías, ya, Marías, es que Marías, eh Un ciguilla de estas, así, cañerillas, vale, vale, ya viene, se viene lo bueno, ¿no? Hostia, toma la transición, venga, tómalo a Dink, la pantalla de lo a Dink, ole, ole As soon as you get downstairs, get ready to fight Aiden, be careful I'm always careful, siempre tengo cuidado Estamos bajando mucho, estamos bajando de una barbaridad Oh, mira, ya nos dan una arma nueva Nos dan una arma nueva, esto es una perrilla Es que va a ver, tío No sé Mica buena vista Uh, esta la que se está cargando Esto tarda un huevo en cargar, tío Si estás en una movita, te van a dar Dios te es fijo Vale Tira mucho Sin parar rapidito Tiro Se están acercando un montón Se están acercado Ya lo estamos Tienes que cambiar rápidamente a pistola Ya lo estamos ¿Ves? 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 Ya se está acercando Vamos a cambiar la pistola ¿La pistola? Me gusta más ¿Esta? ¿Esta? ¿Por qué? Eee... Seguirte! Tink-tink-tink! Tink-tink-tink-tink-tink! Mira, mira, mira!! Caen estirados eran! Ah! Si! Es un cargador! Hola! Aiden, ven. Ven, Aiden. Acumen, estoy aquí. Ok, ¿qué es la situación? Juste cerrado un armado de zombies. Hay una puerta hermética a la siguiente sección, pero está cerrado. Hmm, la puerta debe ser activada remotamente. Hay un cambio adicional en uno de los corredores cerca. Copy eso, por y por y por. ¡Vamos! ¡Eh! Ahí hay un bichón. ¡Mira lo, mira lo! ¡Ole! ¿Dónde vas? ¡Dónde vas! A ver. Yo te entiendo, yo te entiendo. Que estás encabronado. No, no te gusta nada. Ser un muerto viviente o un... No sé, es que no sé qué es. O un... Esto es trampa tramposa. Esto de venir aquí... No, esto es trampa. Esto es una trampa... Esto es una trampa... Dame munición de esta. Venga, güey. ¿Vale qué? Ah, vale, esto, ¿no? Esto... Vale, hemos activado algo. Hemos abierto una puerta. Vale. ¿Dónde? Aquí, no sé. ¿Qué es esto? Ah, una cosa mal es. Vale. El futuro es brillante. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Que bueno. El futuro es brillante. ¿No? ¿Qué es esto? Vale. ¿Sí? Ya está. Ya te has quedado tranquilo. No sé, no sé. Puede pasar por aquí. Ah, ¿puedo pasar por aquí? Sí, puede pasar. Vale. Que... ¿Qué es esto? ¿No? O sea... Oye, porque es por donde viene el nuevo rito. Así que... Digo lo que pasa. Digo yo que sí. Eh... No sé. ¿No sabías dónde está la puerta o qué? No lo sé. Es que voy perdido. Voy un poco perdido. A ver. Hola. Hello. Fueltas. No hay nada para romper. Esto sí. Mira, mira. Se rompe y me da la posición que no me sirve nada porque ya voy a tocar el pibone, ¿no? Acceso denegado. Que se quede el nivel de ver necesario. Vale. No sé qué hay que hacer aquí. Entonces... ¿Qué? Necesitamos algo. Necesitamos algo y no me ve qué es. ¡Ah! Ahí va, coño. Aquí hay un bicho. Ahí va. ¿Esto qué es? Naco, ¿no? Esto es como... Agua... O algo así. Vale. Bueno. Ok. A ver. A ver. Esto... No sé si es difícil o no. Estaba cumplido por encima. Eh... Mord. Pues... Tiremos. No ha sido nada. Esto no lo haría para nada. No lo haría para nada. No lo haría para nada. Ya hay... Ahí hay otro... Estos sitios así... Encontrid. ¿No? No sé. Estamos desbloqueando el sillo A ver Esto me viene bien Eso se rompe Y me da un montón de posicion para la subfusil Esa que voy a bajar por aquí No me deja tirar por ahí Ahí hay algo, eso es algo Muy loco yo ahí A ver, supongo que voy a bajar rompiendo esto Vale Vamos, Peter Es el viejo truco, chaval El viejo truco de estar escondido A ver si es algo que ya Algo brillante No se Eh Eh Que hay narices que he hecho Es un billaba Ah, vale Vale, bien Anda, mira A ver si he chocado Ah, vale, hostias Vale, vale, vale No me dejas llorar Vale, vale Hemos hecho una especie de contacto O algo así Vale, no sé Por donde había que llegar Por aquí Sí, sí, sí Sí, era aquí Esto era así Ah De garantizarle el acceso Muy bien Gracias señorita, muy amable ¿Qué? ¿Qué? I wish I could say it's going to be easier But I highly doubt it Our satellites are moving out of range Which will make it much harder for us to communicate Great, more good news Find a way into the quarantine zone I'll be in touch as soon as I can Ackerman out Vale ¿Esto se activa? No, tampoco No, habrá que romper esto Tengo otra vez Mierda Agua mierda O sea, tío Vale Vale Esto no es nada Si no se rompe Pues nada, vaya Vale, este otro a la madre Vale 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 Madre mía, que pedazo de buena trapa que estás hecho tío. Dame, dame esto, dame esto, dame esto. Quito tramposetes, eh. Quito tramposetes sí que sois. No me molas ni un poco de pelo. ¿Qué es eso tío? No es bueno. Disparadle porque no es bueno. Esto era necesario. Esto era necesario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño me ha dado tío? ¿Qué coño me ha dado tío? ¿Qué coño me ha dado? Cuánto más. Buah, está solete tío ya. Déjame, déjame. No, no me da. No he hecho nada de verbo. No he hecho nada de desesperada, vale, que no vamos a salir por aquí. Vale, si voy a limpiar, ¿no? No. Vale. ¡Ah! Me he pillado. No puedo llegar hasta aquí porque ahí la barrera está o la puerta. Vale. A ver, ¿puedo abrir esto? Ya, no sé. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale. A ver, a ver. Y por aquí este ya, ya, ya no más. Un mod. Vale. Tiene que haber algo antes, ¿no? No sé. No sé. No le veo. No le veo el por dónde. No veo yo por dónde. Por dónde. No le veo. No le veo. No le veo. No le veo. ¡No le veo! ¡Dios! ¡Uy! 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 Vale. Cable. Vale. Estoy probando a que sea una tontería, pero bueno, a ver. No quiere. Me voy a morir ahora. Hay que ir para allá. Qué pinta. No, ya esto va a ser que no funciona. Ahora muero. Ah, me voy recuperando vida. Vale, vale. Ya, a tope. A tope. A tope. El cable este. ¿A dónde sale? El cable este, ¿dónde sale? Me ha morido. 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 Vale, no era esto. No era esto lo que había que hacer. No era esto lo que había que hacer. Bueno. No era esto lo que había que hacer. Está ahora claro que no era esto. No era esto lo que había que hacer. Y no sé qué hay que hacer. Así que bueno, lo voy a dejar aquí. Hemos visto el jueguecito este. Bastante bien. Así que lo voy a dejar aquí. Si os ha gustado. Pues un like. Comentario. Y si os gusta el canal. Pues una suscripción. Que son gratis en YouTube. Algo así es. Algo así es. Algo así es. Algo así es. Tiene que haber sido. Por ahí tiene que estar el otro. Ey, mira eso. Vale. Algo así. Eso no era bueno. Ya os lo digo. Vale. Lo que he dicho. Que lo dejamos aquí. Si os ha gustado. Pues un like. Un comentario. Un comentario. Y si os gusta el canal. Estás gustando. Pues una suscripción. Que es gratis en YouTube. Venga. Nos vemos en siguientes vídeos. Adiosito.